Hola que tal mis amigos, que tal mi gente bonita, sean todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir el día de hoy y nos encontramos en la maravillosa ciudad de Guajuapan de León, el día de hoy venimos a dar un pequeño recorrido por este maravilloso lugar para mostrarles parte de lo que es su iglesia, lo que es su parque, lo que es el palacio municipal y algunas cosas que nosotros anteriormente ya hemos venido a grabar muchísimos videos sobre este maravilloso lugar desafortunadamente no nos ha dado tiempo o no habíamos podido sacar un video sobre este maravilloso lugar ya que desde que inició la pandemia cerraron tanto la iglesia como el parque y el día de hoy tenemos la posibilidad de venir a documentar parte de lo que es su iglesia yo se les voy a estar mostrando como está por dentro y pues parte de lo que ustedes van a venir a encontrar en este maravilloso lugar, en su parque, el kiosco, como está vamos a ver si podemos sacar unas tomas aéreas sobre este maravilloso lugar así que sin más, esperámoslo mi gente bonita, sean todos bienvenidos a un video más de tu amigo el aventurero Edward, nosotros iniciamos aquí mi gente bonita así que sean todos bienvenidos el día de hoy este es la cumbia conexión hey, DJ Pucho, baby Perales, y el fantasma talamante hey, wepa, wepa hey, 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 hey La cumbia se conecta con la base argentina, la cumbia se conecta a piedra negra hasta la rima, la cumbia se conecta a el monclova ya cantando, la cumbia se conecta y esta cumbia va sonando. Suena ya pa' bailar y las chicas van gozando, suena ya pa' gozar y los morros van saltando, la cumbia conexión, allá y allá, la cumbia conexión, ya va sonando, me dicen suelta lady que esto ya va comenzando, me dicen suelta lady que esto ya está sonando. Bueno mi gente bonita, aquí es donde vamos a iniciar este bonito recorrido, estamos saliendo de la iglesia y de este lado tenemos el mercado Porfirio Díaz, que en un anterior video yo ya se los mostré, donde van a poder encontrar diferentes tipos de artículos, frutas, verduras, un poquito de todo. Así que por si quieren venir, este es el mercado Porfirio Díaz, a unas 4 o 5 cuadras se encuentra el mercado Zaragoza, porque también si les gusta visitarlo, ya tenemos algunos videos aquí en nuestro canal, por si gustan también ir a darles una vista, se los voy a agradecer mucho, no te olvides dejar tu like, tu comentario y por supuesto suscríbete a este bello canal, así que pues vamos a dar este bonito recorrido mi gente bonita, acompáñenme. Vamos a seguir caminando sobre eso que es a un costado de la iglesia, nos vamos a dirigir hacia lo que es el parque, desconozco si tiene algún nombre, ahorita vamos a preguntar, desafortunadamente pues yo no lo sé, pero pues para eso estamos, para que ustedes también me acompañen en este bonito recorrido, ahorita les voy a regalar unas pequeñas tomas sobre este lugar, estamos viendo que también tiene un pequeño mural en su corredor del Palacio Municipal, como pueden observar de este lado tenemos el parque, y pues del otro lado tenemos el Palacio Municipal, les voy a regalar unas pequeñas tomas sobre este maravilloso lugar, así que vénganse, vámonos al parque, vamos a ver que vamos a poder encontrar de este bonito lado. Y vean mis amigos, el día de hoy tenemos la oportunidad de encontrar parte de una exhibición de algunos corazones que se encuentran frente al Palacio Municipal, es la primera vez que yo los observo, así que se los voy a mostrar, vean. Esta es la Casa de la Pólvora que se encuentra pues aquí en esta bella ciudad de Huacuapa, y en la parte posterior se encuentra el Cerro del Elefante, bueno, a mí me contaron que eso es, disculpenme si me equivoco, pero vean, hay muchos corazones, vamos a caminar, nos encontramos frente al Palacio, nos encontramos frente al Palacio Municipal, vean. Y pues vean, parte de estas exhibiciones, vean que corazones tan bonitos. Están padres las pinturas, ¿no? Vean, este tiene doble vista, no lo había yo visto. Está padre, ¿no? Vean, ahí la pintura, todo. Vean, ahí está el parque, esto es parte de lo que vas a venir a encontrar, ahí está el mural, ahorita vamos a ver un pequeño recorrido por ese maravilloso lugar. A un costado también tenemos lo que es la Casa de la Cultura y todo, vean algunas pinturas, como les digo, esta es una exhibición que venimos a encontrar el día de hoy, desafortunadamente no sabemos cuándo la vayan a quitar, pero pues es una pintura muy bonita, muy padre, que pues podemos venir a apreciar el día de hoy, vean. Esto es parte de, me imagino que de alguna familia que ha dejado historia en esta bella ciudad. Vean las temáticas que tienen, están muy padres, y cada una tiene diferente, mira, no había yo visto que esa tenía otro, así que, vean, vamos a caminar, a disfrutar de las pinturas, pasar un momento, pues agradable, observando todo esto. Vean. Está cool, ¿eh? Dijeran, este, pues sí, lo grafitearon. No es cierto, está padre. Te amo, Guajuapan, vean. Oh, está padrísimo. Pues parte de algunas pinturas, vean, en serio que está padre. Cada quien formó su corazón. Yo creo que cada corazón tiene una temática totalmente diferente. Vean, este es como una puerta. Y vas a encontrar algo adentro, que está cool. Vamos a abrirla. Vean. Oh, algunas pinturas. Está padre, ¿eh? Vean, cada quien, pues puso su, su temática. Son unos dibujos. Está padre, vean. Muy padre. Venganse, venganse. Vean este corazón. Está cool. Vean. Y ahí, como podemos observar, al señor de las papitas, el de los chicharrones. A veces se ponen, se ponen de este lado. De aquel lado tenemos lo que es la casa de la cultura. Eh, no sé si se nos permita entrar a documentar. Y vean el cielo, los colores. Todo se ve súper, súper maravilloso. Aquí está el kiosco. Vean, qué padre, ¿no? Todo esto es un pequeño recorrido por, por este parque y todo. Como les comento, ahí está la casa de la cultura. No sé si se nos permita entrar a grabar. Eh, no sé si haya un mural o algo así, algo padre. Vean, vamos a ver, vamos a ver si nos dan chance. Bueno, mis amigos, afortunadamente, pues, sí nos dieron la autorización de, pues, entrar un ratito. Esto es todo lo que es la casa de la cultura. Vean. Eh, ahí como pueden observar, aquí es por dentro. Y, vean. Es un espacio en el cual, pues, vas a encontrar algunos talleres, como, es iniciación en la música del piano. Piano, canto o coro. Este, piano y violín. El violín. Eh, guitarra popular. Pintura infantil y reciclado. Pintura juvenil. Iniciación a la gráfica y del dibujo. Eh, danza clásica. Iniciación a la danza clásica. Danza folclórica. Y teatro. Estos son algunos de los talleres que tú vas a venir a encontrar, pues, en esta maravillosa casa de la cultura, de la bella ciudad de Guajuapan de León. Así que, pues, vamos a continuar con nuestro recorrido. Parte de los que les voy a estar mostrando, pues, en este maravilloso video. Y bueno, mis amigos, ya venimos saliendo de lo que es la casa de la cultura. Eh, ahí como pudieron apreciar, pues, es un pequeño espacio en el cual vas a encontrar diferente tipo de talleres, eh. Así para que se den la oportunidad, pues, de venir a conocer, a disfrutar, eh, también esta maravillosa ciudad. Un lugar muy bonito, la verdad, que te recibe siempre con los brazos abiertos. A mí me encanta la cultura vial que tiene esta maravillosa ciudad. Y muchísimas cosas, eh. Hay muchas cosas, eh, padres. Ven y visita esta maravillosa ciudad. Vamos a seguir dando este pequeño recorrido por su parque, vean. Aquí cerca vamos a poder encontrar, este, pues, algunas tiendas grandes, como, eh, si gustas comer, Domino's, Burger King, algunos bares. Está padre, eh. Está muy bonito, pues, su parque. Tiene bastante sombra, muchos árboles, eh, bastantes bancas. Es lo que estaba yo viendo, que tiene bastantes bancas, así como para venir a sentarte un ratito, a disfrutar. También tienen puestos, eh, de, de frutas, de botanas, que están las nieves. Del otro lado vamos a poder encontrar que los boleros y todo eso. Así que, pues, vean, ahí están, centros de baile, restaurantes, todo lo que tú vas a poder encontrar de este bonito lado. Vean, este es un monumento de la canción Mixteca. Yañuzavi. Vean, esta es la letra de la canción Mixteca. Ahí como pueden observar, que lejos estoy del suelo donde he nacido. Y es parte de la canción Mixteca. Vean, algunos puestos. Todo esto es lo que vamos a encontrar. Esta es una plataforma, la que está. Vean, vean, también aquí este es un, un arbolito. Eh, muy padre, vean. Tiene esa figura. Está tallada. Olvidé el, el nombre de esa como estatua. En esa plataforma, antes, a mí sí me tocó verlo, donde, esas son unas pequeñas mesitas, ahí donde, donde está la chica, en la cual había libros, había libros y tú podías tomar uno y hacer tu lectura ahí. Y los días sábados, aquí en este otro monumento, se ponía a veces un DJ o algo así, y era música en vivo. Y esta era la pista, tú podías venir a bailar y venir a disfrutar un ratito. Te sentabas aquí en las bancas y aquí se hacía, me tocó venir a bailar como dos o tres veces, eh. La verdad, un lugar muy padre, muy bonito para recorrer. Vean, aquí está la librería. Yo creo que se pasó para acá, esta es la librería. Me imagino que puedes salir en la parte de afuera a leer tu libro. Y pues vean, esto es, esto es lo que estamos aquí disfrutando el día de hoy. Algo que quería yo mostrarles también es que aquí encuentras como este tipo de juegos infantiles, en la cual creo que pagas cinco o diez pesitos y te dan vueltas para los niñitos. Pues yo creo que queda bien, de aquel lado venden figuras y todo para tus peques, para que disfruten de este maravilloso lugar. Ahí como pueden observar también hay raspaditos, hay botanitas, ya vieron que de aquel lado pues estaban las frituras. Aquí en medio, aquí es donde están los boleros, en medio se encuentra uno de frituras también, nieves y pues un poquito de todo. Al otro extremo pues también hay paletas, hay un poquito de todo mi gente bonita. Así que para que ustedes vengan a disfrutar, vean que todo esto es como zona de restaurantes, de bares, para que aquí cerca del parque pues te la pases impresionante. Y pues ya saben que a un costado tenemos pues la iglesia, la catedral de esta bella ciudad de Guajuapan. Ven ya estamos aquí, vamos a bolearnos nuestros zapatos. Hasta los cigarros también los venden, ¿verdad jefe? ¿A poco si hay gente que los consume cuando se bolean los zapatos? Hay unos que... ¿Cuánto sale una boleada? Veinte pesos. Veinte pesitos, venirse a bolear los zapatos aquí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Enrique. Con don Enrique, por los que gusten venir, aquí con don Enrique, pregunten quién es don Enrique y vénganse a bolear los zapatos aquí, vean. Para que queden bien hermosos los zapatos y se vean bien presentables, ¿verdad? Sí, así. ¿Usted cuántos años tiene trabajando aquí de bolero? Estaba yo joven y cuando comencé a trabajar allá, cobraba 50 centavos. ¿50 centavos? La boleada. ¿12 años? Yo trabajé con ellos. ¿Y ya independiente? Ya me fui a México. Estuve yo como 10 años, 11 años y me regresé y me duré otros 10 años acá. Aproximadamente 22 años trabajando aquí. Ah, ok, vean. Tantos años en este maravilloso lugar. Vamos a ver. Una boleadita. Vean, ya quedaron chulos nuestros zapatitos. Aquí gracias a don Enrique, ¿verdad? Sí, gracias a don Enrique. Vean, quedaron chulos los zapatos y ahora sí, listos para ir a bailar, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿eh? Vaya, que le voy a ir. Vean, por si gustan venir, es el tercero bajando las escaleras frente a la iglesia. Para que vengan y lo visiten, ¿eh? Y bueno, mis amigos, ya venimos aquí atravesando de lo que es el parque. Después de que nos dieron una boleadita ahí para los zapatos, para que nos veamos bien, pero bien guapos. Pues vamos a mostrarles parte de lo que es la iglesia. Para que vean qué es lo que vamos a poder encontrar en este maravilloso lugar. Así que vamos a ver qué encontramos. Vean, mis amigos, ya estamos acá dentro de lo que es esta maravillosa iglesia. Para, rápido, les voy a sacar nada más unas pequeñas tomas de lo que vamos a poder encontrar aquí. Ya que, como saben, en cualquier iglesia, pues, lo que se le pide es respeto y silencio. Así que, vamos a sacar unas tomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, espero les haya gustado muchísimo este bonito video. Realmente es un pequeño recorrido, por lo que es casi el centro de esta maravillosa ciudad de Guajuapan de León. Así que, si te gustó, no te olvides dejar tu like, deja tu comentario y suscríbete a este bello canal si no lo has hecho. Recuerda que tenemos muchos, pero muchos videos sobre esta maravillosa ciudad de Guajuapan de León. Así que, también tenemos de muchísimos lugares de este maravilloso estado de Oaxaca. Así que, mis amigos, yo hasta aquí me despido. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de él. Nos vemos en una próxima aventura de tu amigo El Aventurero. Les mando un fuerte abrazo para cada uno de todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta una próxima aventura. No sabemos dónde vamos a aparecer en una próxima aventura. Así que, nos vemos. ¡Adiós!